Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas ¿Cuánto gana más o menos? Tres mil a la semana ¿Cuánto les duele el contrato? No, aquí es 10 mil o 12 mil ¿Y si los hace usted a la semana? Ago el mediario, dos mil quilos ¿Quién le enseñó a trabajar en esto? ¿Cómo empezó? No, pues a mí me gustó de chavalillo Y aquí me gustó ya Y ya no me salí para ninguna ¿Está trabajando aquí hace 30 años aquí? En este mismo negocio Y me puse ahí Y como le digo, o sea, se pone uno O sea, como conoce uno del trabajo Aquí la ayuda hace más Y aquí también se pone uno del trabajo Y aquí el trabajo Y aquí el trabajo Y ya está. Y ya está. ¿Una semana en llenarlo? ¿Y los prenden todos juntos? ¿O los van prendiendo uno por uno? No, se prenden todos juntos cuando están llenos. ¿Ahorita ya llenaron uno que está aquí al lado? Sí, ya para mañana prenden. ¿Ese? ¿Y este? No, este todavía no. Este que acaban de sacar todos. O sea, ¿y luego le ponen leña ahí en los agujeritos que tienen? Sí. ¿Cuánta leña le ponen más mal? No, cuando se mira que ya van acabando la leña, lo vuelven a echar. ¿Le vuelven a echar? ¿Ustedes también se encargan de prender y todo? No, nosotros no. ¿Hay otra gente que llena? No, hay otra gente. ¿Oye, qué tal el calor? No, sí está. ¿Está difícil? Oye, ¿nunca ha tenido ningún accidente aquí? No, desde ahora no. ¿No? Oye, andamos despacio. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando aquí? No, yo apenas tengo con uno. ¿Qué es lo que hace para realizar el ladrillo? ¿El ladrillo? No, pues mi trabajo pues nada más es diariamente lo que yo pueda hacer, o sea, trabajar, ¿verdad? Hacerlo. Simplemente. Es lo de todos los días lo que hace uno es nada más. ¿Cuál es su nombre? Señor Lucio Sánchez. Oye, ¿cuántos ladrillo te gustó ahorita al día? Ah, 600, 700. 600 nomás. ¿Y cuánto ganó la semana? Pues no, en veces hago 2,000, 3,000, pase a 3,000. ¿Le pagan que por cantidad se producen? Sí. Sí, pues aquí es contrato, lo que hagas. En veces 3,000 pues ya pagan a 400 pesitos ahí y ya. En veces no es así uno, en veces no, pues también te pesa ahí el trabajo este. Por los 3,000 ¿cuánto le pagan a la semana? O sea, 400 pesos. ¿Cara aquí cada mil? Cada mil ladrillo, sí. ¿Tenían 1,200? Sí. En veces los hago, en veces no. Ahí calma, don. Ahí. ¿Y ustedes de su familia saben que trabajan aquí? De mi familia, sí. ¿Tienen algún ladrillo? No, aquí no. No, nada más. ¿Y de si le sale para mercenar a su familia? Pues hay más o menos, no, pues sí, pues lo bueno que Dios no nos deja, estamos como quiera. Con eso le está haciendo uno ahí. ¿Y de si le sale para mercenar a su familia? Pues no, 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 no. Para mí ya no se me hace pesado. ¿Y a cuánto tiempo estás trabajando? Tengo, ¿cuánto le diría? Tengo 8 años, tenía 8 años cuando comencé a hacer esto. ¿Y a dónde tienes? 52 años. Toda la vida. Exactamente. ¿Cuántos años tienes ladrillo? 40 años. Comencé en 68. ¿Cómo se llama? Estoy retratado en los libros del otro lado, con los gringos, porque todo esto, mucho se va para el otro lado, y mucho se queda como este es para ti. Y apenas me gano, pues como dijo él, mil cien, mil ochocientos a mil cien, mil doscientos, y ahí nomás la estoy pasando. ¿Y aquí mantienes tu familia ganada? Y aquí mantengo mi familia. ¿Cuántos tienes de familia? Tengo nomás, tenía tres, pero ahorita tengo nomás uno. ¿De qué edad? ¿Qué edad ya quedan? Como 34 años tiene el huertito ahorita. ¿Y está trabajando? ¿Le ayuda? No, anda juntando basura. Ahí le gusta la basura. ¿Y si sale para mantenerte? Muy apenas, estamos al puro tirón. Yo el día que no jalo, casi no como, porque, vamos, todo está re caro, y el trabajo muy barato. Yo todavía he tratado también con los gringos allá, tengo películas y todo, miren lo que llevo. Nada más que yo trabajo hasta las dos, tres de la tarde, ya me voy. Descanso y luego vengo a atorrear el material, o a remojar. Estamos al puro tirón. Por eso están sacando eso de regalar a los pobres, y está bien que nos regalen, porque vive uno al puro tirón. Miren, mi sombrero traigo. Es que estamos muy mal aquí nosotros, en el gobierno de nosotros. No sé cómo estará, yo quisiera que fuera como los gringos. Esto es Metronoticias de Tamaulipas.